¿Qué es la polémica que también ha surgido por una decisión de la alcaldesa Claudia López y el gobierno distrital de Bogotá de contemplar la oportunidad de que el Grupo de Energía de Bogotá pueda ser privatizado en un 10% para solventar algunos recursos que se han ido o que no se han producido por la pandemia en la capital de la República? Esto es una decisión que ha generado mucha polémica sobre todo en los sindicatos del Grupo de Energía de Bogotá y sobre todo en la ciudadanía que votó por Claudia López ya que uno de los eslogans de campaña de la alcaldesa fue que no iba a privatizar ni la ETV ni el Grupo de Energía de Bogotá. Hace unas semanas entrevistamos a Alejandra Wilches quien nos dijo cómo había un plan para pues de una manera camuflada privatizar toda la infraestructura de fibra óptica de televisión e internet de la ETV, una empresa que supuestamente Claudia López no iba a tocar. Y el siguiente tema, la siguiente polémica es por este anuncio de la contemplación de un 10% de privatización del Grupo de Energía de Bogotá. Para eso nos hemos comunicado con el señor Luis Alexander Piñeros, presidente del sindicato Sin Redes, red de empleados de energía y servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Bogotá, con el que queremos compartir pues sus impresiones sobre todo lo que ha ocurrido frente a esta polémica de la privatización del Grupo de Energía de Bogotá y por supuesto de la elección de Claudia López según lo que había dicho en campaña. Así que pues primero queremos saludar al señor Luis Alexander, esperando que esté muy bien y entrando directamente en la materia por la cuestión de tiempo. ¿Qué significa o qué perspectiva tienen ustedes como sindicato de Energía de Bogotá de que Claudia López busque privatizar el 10% de este conglomerado? Buenos días a todos los clientes del tercer canal. Buenos días a Julián. Mi nombre es Luis Alexander Piñeros Ruiz. Yo hago parte del sindicato Redes, sindicato que hace presencia en el sector eléctrico colombiano desde hace nueve años aproximadamente. Hoy nos vemos ahogados a tratar un tema supremamente importante para la ciudad de Bogotá, que es el tema de la propuesta que hace la alcaldía de salir de un porcentaje del Grupo de Energía de Bogotá correspondiente entre nueve punto seis de las acciones que es mayormente distrito, por ende todos los ciudadanos, ¿no? Esto encabeza la alcaldía y de la alcaldesa López pretende nuevamente disminuir el porcentaje de una de las acciones más importantes y más estratégicas máximo hoy. Ha quedado demostrado en la pandemia, desafortunadamente la energía eléctrica es supremamente esencial en el mundo moderno. Pretenden salir de un porcentaje de las acciones y desfrazar una nueva privatización, lo cual pues ya tenemos las experiencias dadas en Colombia de las privatizaciones del sector eléctrico como fue la privatización en la costa y en el interior del país, donde está demostrado que estas privatizaciones, desafortunadamente, desafortunadamente para la ciudad, para el país y para el propio sistema, han sido un fraude al sistema energético, pues nos vemos abocados año tras año a crisis en el sector, a racionamientos en el sector, a apagones muy continuos en el sector y el descalador ya conocidos por todos en eléctrica. Entonces, la enajenación de este porcentaje de las acciones corre en detrimento de la propia ciudadanía, del propio sistema y de la modernización y el empuje del desarrollo máximo en un país que está en vía de desarrollo, como lo es Colombia. Entonces, totalmente en desacuerdo con la propuesta que se empeña desde la alcaldía a impulsar sobre un porcentaje del Grupo Energía Bogotá. El Grupo Energía Bogotá es un grupo que se podría decir es la joya de la corona, un grupo que su rentabilidad ha sido excelente, pues muy difícil salir de una empresa, de un grupo como este, para hacer unas inversiones que se pretenden hacer en la ciudad, que pues son necesarias si se necesitan, pero al fin y al cabo este también, estos recursos quedarán también en manos de privados. Entonces, con la construcción de un grupo de estos que da tanta rentabilidad, que es esencial fuera de la rentabilidad, es un grupo que hoy por hoy se hace un servicio supremamente esencial, ¿no? Estamos en este momento en comunicación con el señor Luis Alexander Piñeros, presidente del sindicato Sin Redes de Empleados de Energía y Servicios Públicos Domiciliarios de la ciudad de Bogotá, sobre la polémica, sobre el planteamiento que ha hecho la alcaldesa Claudia López y el gobierno distrital sobre una posible privatización del 10% del Grupo Energía de Bogotá, el cual, pues, como lo dice el señor Luis Alexander Piñeros, afectaría en demasiado, sobre todo el servicio que presta este grupo de energía a los residentes de la capital de Colombia. Señor Luis Alexander, quería preguntarle netamente cuáles son los problemas directos que generaría esta privatización, tanto a los empleados del Grupo Energía de Bogotá y, por supuesto, a los consumidores que, pues, diariamente o, bueno, mensualmente pagamos este servicio de la energía en la capital de Colombia. Sí, digamos, en las privatizaciones que se han sufrido, no solo en el sector eléctrico, desafortunadamente las privatizaciones que se han venido dando en distintos sectores de la economía han demostrado que hay pérdida de empleo, hay pérdida de calidad del servicio que presta la entidad privatizada. Hoy nos vemos abocados a grandes crisis energéticas de salud. Desafortunadamente lo vimos en la pandemia, como los sectores privatizados o con un porcentaje capital privado no funcionan, no dieron el margen, no se dieron a la altura de los momentos que se necesitó la sociedad, que necesitó la humanidad y los trabajadores siempre llevan la peor parte en una privatización de estas, ¿no? Estas privatizaciones, estas enajenaciones siempre vienen acompañadas de recortes en las nóminas laborales, de despidos de retiros voluntarios que desafortunadamente dejan a los trabajadores muy mal ubicados respecto al mundo laboral, ¿no? Estos trabajadores pues se incrementan y se vienen incrementando en todo el sector, pues un flagelo que es supremamente delicado que es la tercerización, ¿no? Estas enajenaciones, privatizaciones, como se quiera llamar, siempre vienen acompañadas del proceso de tercerización, que es un proceso que deja a los trabajadores muy mal ubicados frente a sus garantías para ejercer ciertas actividades. Frente a los usuarios, pues hoy desafortunadamente en Colombia se paga una de las tarifas más altas del mercado en el sector eléctrico a nivel mundial, ¿no? El incremento de las tarifas pues ha venido en aumento versus la calidad y la continuidad del servicio, ¿no? Digamos, para nadie es un secreto que la calidad y continuidad del servicio que se presta a los usuarios no cumple, digamos, los requisitos. Bien podríamos hablar de todo lo que sucede a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca en la propia ciudad de Bogotá, ¿qué decirlo de la costa, no? Todos estos proyectos de privatización, de enajenación, como se les quiera llamar, pues no han cumplido con las expectativas que se tenían al momento de hacer esto, ¿no? Y pues aquí ya hay una realidad que podemos sopesar, no esta realidad es que desafortunadamente la calidad y continuidad del servicio y el precio del servicio para un país que está en vía de desarrollo tratando de salir de su desarrollo de emergentes, como lo llaman, desafortunadamente el precio de la energía no ayuda. Tenemos máximo en un mundo competitivo como el que estamos viviendo hoy respecto a frente a una globalización, donde en otras partes, pues estos sectores son supremamente estratégicos, financiados y sustituidos por los estados para poder ejercer competencia frente a los otros mercados, pues Colombia está quedando rezagada por esa parte, ¿no? Definitivamente esto trae unas consecuencias para todos nefastas. Eso lo podemos ver con todos los proyectos que se han hecho sobre el sector eléctrico de privatización, como desafortunadamente esto no le beneficia absolutamente a nadie, nada más que a las transnacionales que operan estos sistemas, ¿no? Bueno, en este momento les pedimos a todas las personas que por favor compartan esta transmisión, así mismo den like a este video y nos acompañen hasta el final de este informativo. En este momento hablando con Luis Alexander Piñeros, presidente de Sin Redes, un sindicato de la Grupo Energía de Bogotá, hablando frente a la polémica de la decisión de Claudia López de explorar la posibilidad de privatizar el 10% del Grupo Energía de Bogotá para reducir el impacto de la pandemia en la capital de Colombia. Señor Piñeros, quisiera preguntarle por algo que hemos visto de manera sistemática en Colombia desde hace muchos años y es la privatización de estos recursos que tiene Colombia, la prestación de servicios como la energía, como el agua, como el gas natural, la privatización de multinacionales extranjeras que llegan de otro país y se quedan con estas infraestructuras y con estos recursos. ¿Qué piensa usted sobre eso? También sabiendo que hace una semana estábamos con Alejandra Wilches del sindicato de la ETB, hablando de lo mismo, de una posible privatización de esta empresa que lleva tanto generando recursos para la capital de Colombia. ¿Qué piensa usted sobre que estos recursos se queden en multinacionales extranjeras? Digamos, lo que ha venido sucediendo en Colombia es que se entregan las empresas a capitales extranjeros, a capitales foráneos, pero no se logra adecuar la regulación, ¿no? Si es bien cierto, hay una regulación, pero esta regulación, estos entes que regulan estas empresas, que regulan estos servicios tan estratégicos y esenciales, les falta una mayor revisión, supervisión y control sobre estas empresas. Y pues desafortunadamente se vienen dando cosas pues supremamente delicadas. Vemos los ejemplos que han pasado. Acá la superintendencia de servicios públicos en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca ha tenido que hacer acuerdos con estas empresas para que cumplan, digamos, con lo que es su operación normal para construir los mantenimientos requeridos en el sistema eléctrico. Tengo que decirlo en otras partes donde ha sucedido como en la costa, que definitivamente se tuvo que intervenir, pero pues fue un poco tardía la intervención de la empresa ya cuando prácticamente hoy el nuevo operador que toma este sistema en la costa viene y nos dice que pues las inversiones que requiere este sistema son supremamente grandes y que la verdad estas no se podrían realizar por parte de ellos. Entonces hoy vemos cómo sigue el pueblo costeño abocado a protestas y levantamientos por falta de este servicio. Qué decirlo acá en Bogotá, donde a diario surgen inconvenientes con el sistema y el fluido eléctrico y ya pues la gente comienza a elevar su voz de protesta contra el funcionamiento del sistema eléctrico en la ciudad de Bogotá. Qué decirlo en los departamentos de Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, en sus distintos municipios, donde está sucediendo lo mismo. Lastimosamente el fluido eléctrico y la calidad del servicio no es correspondiente ni al precio ni al propósito que se planteaban los privatizadores que iba a suceder. Hoy nos vemos abocados a lo mismo y empeorando. Entonces por esto entregar porcentajes o las empresas es supremamente fatal para toda la ciudadanía y el país en general. Señor Alexander, independientemente, como lo hemos hablado fuera de cámaras, de su posición política es innegable que una de las mayores polémicas que ha generado esta decisión de intentar privatizar el 10% de la energía en Bogotá, netamente ha levantado una gran polémica, es porque la alcaldesa Claudia López durante campaña había sido muy acérrima en que la ETV y el Grupo de Energía de Bogotá nos iban a tocar, nos iban a privatizar y por supuesto nos iban a usar para, como en este caso, para ayudar a la financiación de proyectos de infraestructura como el Metro de Bogotá y el Metro Cable en San Cristóbal. Quisiera preguntarle a usted, independientemente de su posición política, ¿qué es lo que usted piensa frente a estas promesas que había hecho Claudia López en campaña y que hoy, que está en el mandato, no se materializan? Que se juegue de esa manera con el interés de un pueblo como es el pueblo bogotano de plantear en campaña unas cosas para tomar el control de la ciudad y hacer otras, ¿no? De verdad que es triste y lamentable que se usen estrategias como estas, que en campaña se utilice la noventa, la no privatización, se refieran a lo público como lo sagrado y luego una vez entrara a la alcaldía, planteé comenzar a privatizar y a entregar y a enajenar activos públicos como son los activos del Grupo de Energía Bogotá, más si cuando son activos supremamente estratégicos y servicios declarados esenciales y se comience a entregar a privados, a capitales extranjeros para que sigan operando este grupo que es un grupo que viene dando buena rentabilidad, un grupo que tiene unas excelentes ganancias y pues es triste y lamentable y deplorable que la alcaldía o la alcaldesa mejor se sirva de estos discursos para prácticamente llevar a una elección y luego que están en la elección se necesite usar prácticas de estas enajenar empresas que son supremamente importantes para lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo en seguir entregando los bienes públicos porque ya como lo he dicho yo esto no es nada personal simplemente la realidad nos demuestra que esto fue un total fracaso, las privatizaciones en el sector eléctrico no cumplieron y no cumplen con las expectativas que se requiere para el desarrollo del país y de la ciudad entonces totalmente en desacuerdo y pues desde acá hacerle un llamado a la alcaldía, a la administración distrital en replantear sus estrategias de adquirir los recursos vendiendo lo público al fin y al cabo si vendemos lo público, entregamos lo público, cada vez va a quedar la ciudad sin recursos cada vez va a ser más necesario endeudarla y endeudarla hasta pues ya llevarla a déficits que son inviables para una ciudad máximo en una crisis como la que estamos viviendo hoy en las economías bueno señor Luis, muy amable por estar aquí con el tercer canal, lamentablemente pues el tiempo es corto y nos apremia pero pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe y por supuesto seguiremos muy pendientes de lo que se desarrolle sobre esta posible privatización del 10% del grupo de energía de Bogotá ya pues lo dejo para que se despida la audiencia del tercer canal y por supuesto si quiere dar una reflexión final bueno, para concluir nuestra reflexión sería hacer un llamado a la ciudadanía, al consejo de Bogotá a la administración, al gobierno nacional, a todas las entidades que replanteemos esta política devastadora de privatizar los recursos públicos porque está demostrado, está aprobado, la realidad contra la realidad no se puede pelear la realidad demuestra que esto fue un total fracaso tenemos una crisis en el sistema de salud, tenemos una crisis en el sistema energético tenemos una crisis en la infraestructura que han construido los privados definitivamente tenemos que hacer un pare como sociedad para replantearnos el avance y el futuro de la sociedad colombiana y pues un saludo especial al canal por estar acompañando estas causas que son causas que son necesarias en un momento estos en la sociedad y no, pues a la audiencia un saludo fraterno y no, quedamos pendientes de lo que pueda suceder con el accionar de la alcaldía y la enajenación de las acciones del grupo de energía de Bogotá de verdad que muchas gracias si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz a todos